Música 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 de la burguesía, que dije en esa carrera. Con mi profesión fui estrenada, y en las callas me quedé cargando. Así con el general de la piel, con las simulantes en mi cerebro, que me ponían con ellos en el canto. Para recordar. Con los sueños de los padres, con los secretos pasos desde el río frío, ahora me llame la boca de la fe, que en la vida se quieren que me ha fallado. ¡Suscríbete al canal!